Primarias 2012 ¿Cuál es el balance? Incluso usted declaraba La mesa de la unidad no se basa en uniformidad o en homogeneidad Sino en acuerdos, en entendimiento No, el balance es una cosa espléndida Y ayer el protagonista no fue la mesa, tampoco los precandidatos Ni los partidos, fueron los ciudadanos Que dieron esa maravilla, que marcaron un récord mundial Es la primaria abierta de mayor comparecencia Proporcionalmente de la historia del mundo hasta ahora Para que tengan una idea Las primarias que eligieron como candidato al presidente Obama Tuvieron una comparecencia promedio de cerca del 7% Esta tuvo casi el 16% Es histórico Es histórico, es una cosa completamente inaudita Es una marca mundial que ayer establecieron los votantes venezolanos Es un ambiente estupendo, un ambiente festivo De gran normalidad democrática Sale con mucha fuerza Capriles Que además en su discurso final Que estaba allí, como todo el mundo decía Bueno, y van a estar todos, y la fotico, tú sabes Que estén todos, pues todos fueron para allá espontáneamente Hubo ese gesto elegante, digno de Pablo Pérez Pues su más cercano competidor Y allí estaban, y dijo un discurso de nuestro candidato Que allá de toda la unidad Enrique Pérez Radofsky Un discurso impecable Llamando a todo el país Porque esto que ocurrió ayer no es para una parte del país Esto es para toda Venezuela Se despejaron dos dudas importantes La primera, por supuesto, toda Venezuela quería saber Quién iba a ser ese aspirante Quién iba a ser el contendor frente a Hugo Chávez Frías Y también otra duda importantísima era la participación Usted también señala que se superaron las expectativas Que tenían desde la mesa de la unidad Pero hay un elemento muy importante Que es el rol de uno de los protagonistas del proceso de ayer Que es el Consejo Nacional Electoral Que de alguna forma este proceso le da legitimidad Frente a la oposición ¿Cómo considera usted, se va a manejar a partir de ahora El resultado que emita el Consejo Nacional Electoral Para futuros procesos? ¿Piensa que esto le da un baño de legitimidad? Es curioso que la impugnación al CNE La hayan hecho ayer en algunos programas de televisión del oficialismo Que han estado diciendo que no caben tantos electores En esas mesas, en esas horas Lo cual significaría un desconocimiento del hecho de que Dos cosas Uno, el CNE estaba allí Y las máquinas del CNE contaron Los participantes y los votos de cada quien Y en segundo lugar Las actas fueron trasladadas Por los efectivos de la Fuerza Armada Nacional que estaban allí La verdad verdadera, Endrina y Eduardo Y cualquiera que estuvo allí Bien cubriendo el evento Bien votando Lo puede atestiguar La armonía con la que trabajaron Los miembros de mesa Y testigos de los candidatos Que eran gente nuestra Los funcionarios del CNE Y los efectivos del Plan República Es una cosa ejemplar Se parece al país que queremos todos Un país de armonía Un país que pueda resolver sus diferencias Con seriedad En paz Con respeto mutuo Un país como el que todos aspiramos El CNE complementando el planteamiento de Endrina Podemos decir Es garante De la cuantía De estos resultados Porque la gente ha venido escuchando El CNE tuvo presencia Es la máxima expresión del poder electoral En el país Pero Este ha sido un proceso dirigido Por la mesa de la unidad democrática Así es Pero creen hoy en el CNE Es la pregunta concreta La oposición hoy puede decir con firmeza Que creen el CNE Nosotros siempre creemos en las instituciones Siempre creemos en las instituciones No es que No entendamos Que libramos una lucha política En condiciones desiguales No es que no sepamos que en Venezuela Las elecciones son Por usarlo en las palabras inglesas Free pero no fair Son libres pero no son justas Ahora Trabajamos con el CNE Son gente seria Trabajamos muy profesionalmente con ellos La relación fue buena No exenta de diferencias desde luego Pero seria Una reunión Una relación profesional Y tenemos para ellos Reconocimiento por esa jornada de ayer Que viene ahora De que manera continúa este camino A la mesa de la unidad democrática Por ejemplo Mucha gente se pregunta Por el documento La propuesta hecha Por un grupo de técnicos Suscritos por los Precandidatos de entonces Para un hipotético gobierno Unos lineamientos Con un aval Técnico Y de discusión profesional 400 técnicos y profesionales De todo el país Participaron en esa elaboración Y en la comisión de políticas públicas Que revisaba políticamente eso Estaban los representantes De todos los partidos Y de todos los precandidatos Por eso los precandidatos Y el precandidato Enrique Capriles Entonces precandidato No solo Lo firmó Sino que además se ha expresado En términos Muy elogiosos Acerca de estos lineamientos Que se trabajaron Y anoche Conversamos Con Ricardo Villasmil Que antes era El jefe del área económica En la mesa En el instituto Fermín Toro Y que ahora Es el jefe de programa De Capriles Radonsky Y me dijo Mira vamos a seguir trabajando Como hemos venido trabajando Ya hablé con Marino No he hablado con Pedro Pero voy a hablar con él Pedro Benítez Es el coordinador De la comisión de políticas públicas Que es dirigente de ADE Y bueno Están trabajando juntos ¿Por qué? Porque la unidad Tiene un proyecto Tiene contenidos Y justamente Allí se ha trabajado Mucho para eso Para ofrecerle al país No solo un candidato Que tenemos ya ahora Un candidato presidencial Unitario Enrique Capriles Radonsky Sino que además Un programa Un contenido Para ese gobierno De unidad nacional Ya veíamos a voceros De Partido Comunista De Venezuela Hace minutos Pronunciarse Diciendo que De alguna forma La oposición No había convocado Y no había cautivado A esos votos duros Que participaron En las elecciones parlamentarias ¿Qué les puede decir? ¿Cuál piensa usted Que es el mensaje Que se le está mandando hoy Desde la oposición Al oficialismo? Yo creo que Es importante Confiar en el pueblo Confiar en los ciudadanos El oficialismo Tomó un camino Que es el de la Decisión Por una sola persona Todas las decisiones Están concentradas En una persona Eso es una propuesta Al país Y ellos nos proponen Que sigamos en un país En el cual Una persona Lo decide todo Nosotros pensamos Que debemos ser un país Donde cada vez Más gente participe Donde cada vez Hay más alternabilidad Donde cada vez Más personas Tomen parte En las decisiones Y los amigos Del Partido Comunista Que no son respetados En el seno De la alianza Oficialista A ellos les prometemos Que serán respetados Si ellos son La oposición Como tienen todo derecho A ser Del gobierno Unidad Nacional Serán respetados Escrupulosamente Serán escuchados Porque sabemos Que ellos también Forman parte De nuestro país Aquí no hace falta Estar siempre de acuerdo Para formar parte De un mismo país Podemos tener diferencias Las tenemos En la vida real Pero debemos Podemos y debemos Resolverlas Con respeto Dentro de la Constitución En el espíritu democrático Que hace progresar A los países Un corto tiempo De aquí Al 7 de octubre Ya distintos ganadores En los ámbitos De gobernaciones Y alcaldías Han dicho Que el mayor esfuerzo En este momento Debe apuntar Hacia octubre Y todo el apoyo Para Caprile Radonsky Y después vendrán Las otras metas Es correcto ¿Cómo debe asumirse La unidad A partir de ahora En términos operativos Y concretos? Bueno, ya hemos Hoy tuvimos el primer G7 El G7 es el equipo permanente Entonces están los 6 partidos Más votados En la mesa de la unidad Y mi persona Pues el secretario ejecutivo Tuvimos esta mañana Una reunión cordialísima En la sede de Acción Democrática Una reunión muy cordial Estaban los jefes De todos los partidos Conversando ya Acerca de lo que viene Que hacer adelante Hemos estado conversando Desde antes Con todos los jefes De campaña Acerca de cómo sería Ese comando unitario De campaña Que fue aprobado En el mes de julio Del año pasado Que debíamos constituirlo Por cierto En una moción Que presentó Julio Borges De Primera Justicia Bueno, pues estamos ahora Ya organizando Junto con el candidato Ese comando Pronto el candidato Lo anunciará Y vamos a trabajar En perfecta armonía Para ganar juntos Después tenemos que trabajar En armonía Para gobernar bien Y para todos La mesa va a seguir trabajando Como conducción política De la unidad Y entre la mesa Y el equipo del candidato Vamos a ensamblar Un equipo de campaña Que sea eficiente Que sea operativo Y que sea representativo De todos La mayoría de los estudios De opinión Previos a estas elecciones Favorecían en intención De voto Al presidente de la república Pero estábamos hablando De poner en una encuesta Al presidente de la república Frente a un etéreo Hoy en día Ese etéreo Tiene nombre Tiene cara ¿En qué varía esto Estratégicamente Y qué panorama Avisoran ustedes A partir de este momento? Desde el punto de vista De las encuestas de opinión Nosotros llegamos Al momento de la primaria En la situación Que estratégicamente Habíamos calculado Que era En una especie De empate técnico Entre los dos bloques Entendíamos perfectamente Que la primaria Iba a darle Un gran empujón A nuestro candidato Iba a colocarlo En una perspectiva Diferente Y así será Yo pongo simplemente Un ejemplo En el caso de Francia El partido socialista Hizo una primaria Una primaria abierta En la cual votaron Dos millones 900 mil personas A segunda vuelta Francia tiene 45 millones De electores 66 millones De habitantes Y votó Menos gente En la primaria De Francia Que en la primaria De aquí El señor François Hollande El candidato Del partido socialista Está encabezando Las encuestas Ahora Para ganarle A la actual Presidente de Francia Algo así Va a pasar En Venezuela Con respecto a Octubre ¿Qué diferencia Deben darse Dentro de la Sociología Del voto Por llamarlo De alguna manera La percepción general País Para que Se multipliquen Los votos Logrados ayer Que aunque Calificados por usted Como de alto nivel No serían suficientes Para un triunfo presidencial No es que es imposible Y tú sabes Cuáles son Más insuficientes Los votos Que eligieron El presidente Chávez Como candidato Del PSU Que fue uno El de él Él tiene que multiplicarlo Por mucho más Él tiene que multiplicarlo Duro Nosotros Si multiplicáramos Por tres Tendríamos Nueve millones De votos Si él multiplicara Los de él Por un millón Tendría un millón De votos Claro Esas no son las cuentas La verdad Es que Hay que trabajar mucho Y buscar la sintonía Con la mayoría Del electorado Buscar Dirigir Un mensaje Que consolide Las fuerzas Que llegaron A ser 52% De electorados De la elección Parlamentaria pasada Que ahora Todas convergen En la unidad Pero también Dirigir un mensaje Muy claro Al resto del país Al país no alineado Y también Al país partidario Del proceso Porque todos Los venezolanos Andríamos ganando Con un cambio De gobierno Porque se desatarían Dinámicas De convivencia En el país Dinámicas De cambio Que van a ser Favorables Para todos Y yo simplemente Porque a mí me gusta Hablar sobre los hechos Y no sobre hipótesis Ya hoy Como todos sentimos La cara con la que amenazó La gente Porque la gente Cuando ve que puede haber Cambio en paz Se distiende Y mira hacia adelante Gracias por esta visita Mucho éxito Gracias a ustedes Un honor Amigos vamos a hacer una pausa Y al regreso Estará con nosotros Y ustedes Una colega muy conocida De la cadena CNN En español Patricia Yaniot Esto va a ser al regreso No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan